Gloria al Señor Vamos a leer la palabra En el capítulo 1 versículo 3 En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Dice así Y dijo Dios sea la luz Y fue la luz Y vio Dios que la luz era buena Ya escuche Y separó Dios la luz de las tinieblas Amén Vamos a dar gracias al Señor Oh amantísimo Padre En esta preciosa noche tarde Señor Que usted nos permite De estar aquí Señor Por su gran misericordia y su gran amor Gracias Dios de la gloria Que donde hay millones y millones de hombres y mujeres Usted ha elegido un remanente Para que Dios mío pueda Vivir a través de tu palabra Señor oh Dios aquí estamos rendidos Ante ti Señor no soy más que mis hermanos Ni ellos son más que mi persona Todos somos iguales Por un mismo espíritu Una misma fe Aquí no nos sentimos más Gobernante del uno que el otro No Señor Dios mío usted es el rey Amén Y nos doblegamos ante su reinado Amén Oh Dios Y aquí todos tenemos necesidad Amén Como mis hermanos tienen necesidades Igualmente las tengo yo Amén Señor y venimos ante usted Amén Oh Dios Porque Señor A los reyes de esta tierra A los hombres de esta tierra Usted no le dio estas promesas Amén Estas promesas usted se las dio Fue a una novia Amén Señor Y venimos ante usted Dios mío Para que usted Nos supla todas nuestras necesidades Amén Señor Jesucristo Oh quizás muchos vinieron en esta noche Esperando Señor Que Dios mío Usted su presencia Paque a este lugar Que nuestra fe pueda alcanzar Dios mío bajar Y que tú llegues tu presencia Dios mío Y pueda suplir toda enfermedad Amén Toda enfermedad se vaya Amén Todo cáncer desaparezca Amén Toda malicia del enemigo se vaya Amén En el nombre de Jesús Amén Señor y en esta noche Tengamos una noche maravillosa Amén Gloriosa Amén Y que seamos llenos de tu Espíritu Santo Amén Que los que Dios mío No tenían ánimo Reciban ánimo Amén Danos palabra precisa Palabra de vida eterna Palabra Señor de corrección Venimos a la casa de corrección A ser corregido por usted En el nombre de Jesucristo Amén Y amén Que Dios me le bendiga Pueden sentarse Amados hermanos Gloria al Señor Gloria al Señor Que bueno Que bueno es estar con los que creen Amén Creo que terrible es estar con un incrédulo ¿Verdad? Pero que maravilloso estar con los que creen Amén Porque con los que creen le dicen Amén a la palabra Amén Gloria al Señor Bueno pues hermano Dios quiere que hablemos En esta preciosa mañana De esta noche Perdón Gloria al Señor Disculpe que estoy un poco nervioso Es que me dijeron No que estamos por internet Más nervioso Gloria al Señor Pero hermano Gloria al Señor Si le predicamos a dos a tres También le predicamos a cien y a dos cien El mismo mensaje Gloria al Señor Vamos a hablar hermano Que Dios nos permita En esta preciosa noche Gloria al Señor De hablar de la separación Total de la incredulidad Amén Separación Total De la incredulidad Amén Gloria al Señor Para estar En la presencia de Dios Se necesita Estar separado De todas las cosas De este mundo Amén Estamos en este mundo Pero no somos De este mundo Amén Gloria al Señor El mundo no puede vivir En nosotros Amén ¿Verdad que sí? No puede vivir en nosotros Tiene que vivir Es Cristo Jesús Amén Como veníamos hablando Desde el principio Estamos en el último tiempo Amén Estamos en la última edad Amén Estamos ya que se están cumpliendo Toda profecía Toda está encajando Amén Esto sucede hermanos Como aquella Aquella madera Que cortó Que tuvo Salomón Para hacer del templo Dice que no se oyó Ni sierra Ni martillo Sino que toda Encajaba Amén Amén Todas las profecías Están Encajando Amén Gloria al Señor Amén Todo lo que se habla De la venida del Señor Amén Juan hablando De la venida del Señor Dice Hijitos Y ya es el último tiempo Porque ha de venir El anticristo Amén Y dijo Y ya han surgido muchos Anticristos Y en esto Conocemos Que es el último Tiempo Amén Escucha Amén Amén Del Señor Dice que no nos dejemos Llevar por Espíritus Escucha Por carta En el sentido De la venida del Señor Amén Hablando en el sentido De la venida Del Señor Porque ante estos primeros Vendrá la apostasía Amén Hablando De lo que había de venir Antes de venir El anticristo Amén Correcto De había de manifestarse La apostasía Amén Y apostasía Es aquello que apostatarán De la fe Amén Que negarán La eficacia De la palabra Amén Amén Negarla Que lo que dijo Dios Ya no es lo que dice Dios Algunos dicen Eso es para los judíos Usted escucha a la gente No, eso es para los judíos No sé si es para los judíos Para que nosotros los gentiles Gloria al Señor Ahora hermanos Hablando de este tiempo Y hablando ya De los restos De los pocos Que nos queda Aquí en esta tierra Gloria al Señor Dios nos manda A una separación Escuche esto Porque simplemente Que toda la tierra Estaba desordenada Y vacía Escuche Estaba desordenada ¿Cómo está el mundo Hoy en día? Desordenado ¿Cómo está el mundo Religioso? Desordenado ¿Cómo está el mundo ¿Cómo está el mundo Político? Desordenado Gloria al Señor Ahora tenía que venir Un mensaje para ordenar A una novia Amén ¿Correcto? Tenía que venir Dios A ordenar al mundo Y separar La luz de las tinieblas Separarla La luz de las tinieblas La luz con las tinieblas No tienen Comunión Gloria al Señor Ese es como Ese hermano Es como ver Un zamuro Con una palomita El zamuro Lo que come Es mortecina Ese es como ver Una cristiana Con un montanito Eso no tiene Comunión Tiene que ver Una separación Separar Y si nos vamos A la historia Bíblica De la palabra Encontramos Que todos los hombres Que Dios llamó Los separó De toda Incredulidad Los separó De todas las cosas Del mundo ¿Correcto? Ahí vemos Cuando Dios Llamó a Abraham Cuando Dios Llama a Abraham Dios lo llamó A separarse De su Parentela Vea Pero aquí van Los sentimientos Muchas veces El problema Con los sentimientos De nosotros Abraham le dijo Que tenía que separarse ¿Y a quién se llevó Abraham? Y a su papayito Se llevó a su papá Y allá adelante Después se murió ¿Murió? ¿Correcto? Y siguió Lo con él Pero Dios No lo bendijo Hasta que no se separó Y escuche esto Hubo un problema Hubo una Hubo una discusión Entre los pastores De Abraham Y los pastores De Lot En veces En veces Vienen los problemas Hermanos Y le metemos Las culpas A el diablo En veces Dios hermano Permite Muchas cosas Para separarnos A nosotros ¿Correcto? Bendito sea el Señor Bien En el tiempo Que estamos Este Este es una Apretura Escuche esto La iglesia La novia Tiene que entrar En desesperación ¿Correcto? Si no entramos En desesperación Nosotros no Nos despegamos De las cosas Del mundo ¿Por qué? Porque estamos Adaptados A las cosas Naturales De aquí en la tierra Usted dice Mañana voy a comprar Un kilo de arroz Porque tiene la plata Aquí ¿Correcto? Usted Siempre la fe Se avasa A una palabra Yo me avaso A comprar un kilo De arroz Porque tengo Una base Que tengo la plata Pero si yo No tengo la plata ¿Ve? Que tiene que venir De hermano Gloria al Señor Un apretamiento Para que el hombre Se despegue De las cosas Naturales Y se pegue A la palabra De Dios Que es sobrenatural A las promesas Del Señor ¿Correcto? Pero tiene que haber Una separación Y si usted Y mi persona Hermanos Somos un elegido Llamado de Dios Usted no se quiere Despegar a Dios De alguna manera Lo va a despegar Lo va a separar ¿Correcto? Dios quiso La manera De separar Abraham no se quería Separar de Dios Pero Dios Tuvo que separarlo Tuvo que traer Una contienda Tuvo que traer Un problema Tuvo que traer Un conflicto Para separarlo Y se separó ¿Correcto? Y después que se separó Dios lo bendijo Hay muchas cosas En nosotros Que no queremos Despegarnos Por sentimiento Pero entonces Después vienen Los problemas ¿Correcto? Este es un punto Yo no quiero Que mi hija Se me vaya De la casa Pero mami Si trae Tu esposo Yo tengo Un cuarto ahí Y los va teniendo Y después que los tienen Entonces comienzan A pelear Y entonces Hay un problema Con usted Y con el otro Y ahora De evitar el problema Lo que se le vino Fue más problema No puede regañar El niño Porque el El abuelo Se pone bravo Entonces tiene que Criar a sus hijos Conforme el abuelo Y no conforme El papá y la mamá Entonces lo que trae Es conflictos Y peleas Entonces hay que Separarse Yo le decía A alguno De mis hijos Mire Escuche Esta es una reflexión Escuche Yo quiero Eso fue para mí No se la voy a aplicar Para que usted lo haga Pero yo tengo Siete hijos Y ya hay hombres Y mujeres Y a todos les dije Pues cuando busquen Su esposa Búsquense Dele una casita ¿Por qué? Porque el pajarito Le busca el nidito A la palomita ¿Correcto? Y el señor dijo Dejará padre Y madre Y se unirá A su marido No dijo unirse Al suegro No dice unirse A la mamá No dice unirse Al papá ¿Verdad que no dice? No lo haría el señor Sí hermano Entonces uno quiere Tener los hijos Pero en vez de lo que Trae problemas Hermano Trae problemas Dificultades Entonces Dios En la palabra Una de mis hijas Se fue para Colombia Y yo estaba muy Dañado Con unas Las nieticas Las tenía en la casa Una dormía conmigo Y cuando se fueron Para Colombia Para mí me afectó Bastante Porque a cada momento Encontraba un zapatico De la niña en la casa Y me acordaba de ella Y lloraba Pero vea Lo que hace Dios Dios orando Me lleva a la palabra Orando Por eso es que hermano Clamando y orando Se arreglan todas las cosas Hablando con Dios Y estando orando allí Dios me llevó A la palabra Y me dijo Ella está haciendo En mi voluntad Porque la palabra De Dios dice Dejará padre Y madre Y se unirá A su marido Y ella tiene que estar Con su marido De donde esté Pero ella tiene que estar En un lado de su Marido Amén Gloria al señor Eso me llevó A separar Aún estén los sentimientos ¿Correcto? Separar las cosas Tal como dice la palabra Porque una cosa Son mis sentimientos Y otra cosa Es Dios en la palabra ¿Correcto? Si yo me voy Conforme mis sentimientos Hermanos Yo voy a fracasar ¿Por qué? Porque la Biblia dice Hay caminos Que al hombre Le parecen derechos Pero son caminos De muerte A nosotros Nos parece correcto A nosotros Nos parece Que es mejor Pero no es lo correcto Lo correcto Lo que dice Dios En la palabra Él no se equivoca Y jamás se equivocará Amén hermano Entonces Hablando De separación Como Dios Separa a Abraham Y lo separa De los Gloria al señor Lo separó Para poderlos Bendecir a Abraham Y recuerden Gloria al señor Que Dios Cuando sacó Al pueblo De Israel Dios tuvo Que endurecer El corazón A faraón ¿Correcto? Permitió Todo esto Doblegarle El castigo A Israel Para poderlo sacar De allí De Egipto Vea Y ellos estaban Tan amañados De Egipto Que todavía Iban saliendo Y todavía Iban renegando Estaban tan amañados Y así hay gente Muchas veces De la iglesia ¿Sabía usted? Están allí Pero andan así Como ajuro Ahora el pastor Se me metió Ahora con las cosas De la casa Que ahora yo Tengo que ordenar Las hijas Que yo ahora Tengo que ordenar Con las cosas Personales Que me tocan Es a mí ¿Cómo lo ve usted? Esas son decisiones Mías Que no debe Meterse el pastor En mis vidas Personales Las Dios Soy yo Tremendo Si correctamente Y escuche No es el pastor Es la palabra Del Señor Dios es la palabra Porque si Dios Comienza a ordenarnos Y separarnos Nos va hermano Desde el hogar Desde el más chiquitico De la casa De mamá Y de papá Para llevarnos A su palabra Esto es lo que dice El Señor El Señor dice En su palabra Hermano Gloria al Señor Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son hechas Nueva Separación Una separación A las cosas viejas A los acostumbres Correcto Porque en vez Si hay acostumbre Entre nosotros Hay personas Que vienen con otros Por una costumbre Pero no porque se aman Por una costumbre Yo veía que Mi hermano Y su esposa Pues Él no podía dormir Sin ella El día que estaba Durmiendo sin ella Y eso sufría mucho Y ya yo no puedo dormir Pero cuando llegaban A la casa Era como perro y gato Entonces Y decía ¿Cómo es eso? Era una costumbre Una costumbre Que tenía que dormir Con ella Una costumbre Que tenía que dormir En el brazo Así se le encalambrara ¿Ve? Es una costumbre Pero no hay amor El profeta dice Hay mujeres Que le están escribiendo Los hijos Al esposo Pero no les aman Dice él Como es como Los dientes postizos Que están los dientes ahí Se ven los dientes Pero no están bien adaptados Es postizos Dice es como un brazo Que está allí postizos Él no está adaptado Al cuerpo No está pegado Al cuerpo Sino que está Postizos Dice que así Muchas veces Hay hogares Que la esposa No está conectada A la palabra Ni conectada A ese matrimonio Sino que está allí Puesto como para Cumplir algo allí Tremendo ¿Verdad? Pero Dios Gloria al Señor En su misericordia Escuche esto Nos llama A la palabra A pegarnos A la palabra ¿Sí? Vean usted Cuando Dios Saca al pueblo De Israel ¿Por qué lo lleva Quinto? ¿Por qué? Perdón ¿Por qué lo lleva Al desierto? ¿Cuál fue el motivo De llevarlo al desierto Donde no había comida Donde no había Agua Donde había Usted sabe lo que es Un desierto Un desierto No hay nada ¿Cuál fue el propósito De Dios De llevarlo al desierto? Hermano Separarlos De las cosas naturales Para que se acercaran A solamente Creer En ese Dios Sobrenatural Vea usted Cuando ellos llegaron Vea la columna De nube Que iba delante De ellos Dios es tan bueno Hermano Dios es tan maravilloso Que en medio De ese sol Le puso una columna De nube De día Para que no Los quemara el sol Y en la noche Una columna De fuego Para que Él alumbrara El camino Nosotros también Tenemos esa columna De nube ¿Verdad que sí? Dios nos da una columna De nube Para guiarnos ¿Correcto? Fue a través De la revelación Del profeta Esa es la luz Que iba allá El mensaje De la palabra Revelada Hablada Guiándonos A donde Dios Quiere su destino Llevar Pero vean esto Salieron al desierto Dios comenzó Ellos comenzaron A caminar Detrás de la columna De nube Pero vea A donde los llevó Fue Dios Que los dio A donde estaba Para estrecharlo Y lo estrechó Entre el mar roco Y paraón Que venía atrás Los estrechó Entre la espada Y la pared Correcto Un estrecho Comenzaron ellos A desesperarse A angustiarse En medio De esa estrechura Pero la estrechura Era hermano Para que Sacara al hombre De las cosas Terrenales De las cosas Naturales Que porque el hombre Confía en lo que tiene Y en lo que ve Vean usted Hay alguno que dice Si así dice la Biblia Si ahí está La promesa de Abraham Como que dice Si eso fue para ellos No tengo que eso No las tomamos En serio Y escuche esto Yo le decía A una jovencita Eso es lo que Dios Dio sanidad Esa promesa No se la dio Al doctor No se la prometió Al alcalde Ni al presidente Esas promesas Que están en la escritura A quien Dios Se las dio A quien A la novia A la novia A la novia A la novia Fue a la novia Eso fue a la novia Esas promesas Dios no se las dio Gloria al Señor A los hombres de este mundo Se lo dio Fue a la novia Pero vea esto Hasta que no nos separemos De las cosas naturales No las podemos obtener Lo que pasa hermano Que cada promesa Tiene una batalla Vea usted Cose y Calé Vea Se les dio La tierra prometida De leche y miel Y tenían que entrar allá Y que mandaron Mandaron algunos Verdad que si Entraron algunos allá A ver la tierra prometida Pero que aconteció Llegaron unos allá Y dijeron No podemos No podemos Allá hay unos gigantes Y nosotros somos Como hormigas Vea como lo que dijeron No vamos a poder Gloria al Señor Porque ellos están Viendo lo natural Y con lo natural No podían avanzar No iban a poder Mirando lo natural Y lo natural Es lo que vemos Lo que tenemos Con lo que nosotros Hoy en día Podemos comunicarnos Con lo natural Correcto Usted dice Yo voy a ir a Caracas Usted dice Yo no tengo carro Usted está viendo Lo natural Está viendo lo natural Que no puede llegar Con las cosas naturales Vea usted Y que sucedió Hubieron dos hombres Que se pararon Y estaban agarrados De la promesa Del Señor Correcto De una promesa Vea usted Era de una promesa De unas palabras Que dijo el Señor Ahí ellos no estaban Abasados Hermanos Que tenían Una escopeta O que tenían Un cañón De tanto calibre De un tanque De guerra No, no, no De una promesa Que Dios les dijo Y ellos La creyeron Y la creyeron Creerla no es Yo creo Yo creo en Dios Yo creo en la palabra Si yo creo en la promesa Pero cuando viene La apretura Corremos a otras Cosas naturales Corremos a las cosas Naturales Correcto Bendito sea el Señor Esta gente hermano Vieron que todo Lo natural No podía No lo tenían Pero se agarraron De la promesa Del Señor Cada promesa Hay que pelearla Hay que pelearla Ellos tuvieron que pelear Para poder De entrar a la tierra Tuvieron que ganar Esa batalla Pero tuvieron que Separarse De las cosas Naturales Para poder llegar A lo espiritual Correcto Ahora hermano Podemos Citar la cita Podemos tomar Las promesas Gloria al Señor Estamos tomando Las promesas Así aquí dice La Biblia Pondremos las manos A los enfermos Y los enfermos Sanarán Pero hay algo Glorioso Que el Señor Dijo Si permaneceis En mi Palabra Y mi palabra En vosotros Todos los que pidamos Creyendo Lo recibiremos Que podemos hacer Para recibir esta promesa Que es lo primero Que tenemos que hacer Aparejarnos A la palabra Porque si no hay Aperajamiento A la palabra Si yo no obedezco A Dios en la palabra Como yo espero Que Dios Hermano Haga en mi Hay que separarse De las cosas Que no nos alinean A la palabra Dios separándonos De todas las cosas Del mundo De las cosas naturales Hermanos Para que vivamos En la palabra De Él Por eso que dice Si permaneceis En mi Palabra Diciendo Cristo Si permaneceis En mi Yo permaneceré En vosotros Él dijo Sin mi Nada podéis Hacer Pero escuche Esa es la palabra Pero esta palabra Se ve tan sencilla Que usted la ve Que yo la digo Como normal Como algo tan sencillo Pero si esa palabra Gloria al Señor Tiene algo Muy maravilloso Tiene un poder Porque es Dios Que la dijo Fue Dios Que la dijo Y Dios No es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Vea Nosotros tenemos La fe en las cosas Naturales Y usted le dice Mire Usted le va a trabajar A ese hombre Si Yo le voy a trabajar Mire ese hombre Paga bien Ese hombre No le queda debiendo A nadie Usted va a trabajar Confiado Porque ese hombre Le va a pagar Pero si le dicen Cuidado con ese hombre Que ese hombre A muchos Los pone a trabajar Y no les paga Porque usted se retira Porque huyó una palabra Que le dijeron Que el hombre No podía No pagaba bien Y muchas veces Confiamos en esos hombres Ahora cuanto más a Dios Cuanto más a Dios Que Dios nunca falla Y nunca falló Cuando tomamos Las promesas Del Señor Y hermano Las arraigamos Nuestro corazón Pase lo que suceda Venga lo que venga Pero yo creo en ella Y si Dios No las hace igualito Yo sigo creyendo Que Él es Dios Amén Esos son los verdaderos De la fe De los que creen En el Señor Amén Hermano Porque de donde vienen De donde vienen Los hijos de Abraham De los que creen Porque la promesa No venía De la simiente natural Veniera de la simiente espiritual Y cual la simiente espiritual Vea de donde viene La promesa Que Dios le dio el hijo Le dijo que iba a tener Un hijo Cuando estaba joven Y cuando lo viene a tener Cuando ya está casi muriéndose Ancien Y anciano Vea todo lo que duró Abraham creyendo Dice gloria al Señor Hermano Que no se debilitó Teniendo esperanza Contra esperanza Correcto Cuando veía Cuando veía lo natural Vio el cuerpo De Sara Hermano Que No tenía vida Se vio su cuerpo Él Que como hombre Escuche lo que dijo Sara Podré yo tener celos Con mi esposo A esta edad Vea usted Y esta mujer Dudó Porque esta mujer Buscó otra esposa Buscó otra mujer Correcto Buscó otra mujer Y que le dijo Que cuando fuera la luz Ella se iba a meter En medio de las piernas Para que se diera cuenta Que era ella Que lo estaba dando la luz Vea el deseo Que ella tenía De tener hijo Pero Dios no le dijo Que era así Dios le dijo Que era de ella Que lo iba a tener Pero la fe no viene La simiente no viene Hermano De esa simiente Sino de esa fe Diabra Que la simiente La remanente Recojido por Dios Tiene que ser De esa misma fe De esa misma fe Hermano Sin debilitarse Sigue creyendo En las promesas Del Señor Vea hermano Y este apretamiento Que tenemos Entramos en desesperación Entramos en desesperación Dice la gente Hermano Mire subió el dólar Ahora todo está tan caro Todo Mire y ahora Que vamos así Ahora donde agarramos Y otros sean Para Colombia Y otros Para donde están Mejoría Y corre para allí Y ahora que voy a comer Yo Gloria al Señor No se debilitó Abraham En nada Se debilitó Permaneció fiel Creyendo a la promesa Del Señor No se debilitó Gloria al Señor Ay no tenemos Lo que nosotros Le echamos a la arepa Hoy Nosotros estamos Acostumbrados Comendo la arepita Con el quesito Pero ya el queso No lo podemos comprar Porque está tan caro Gloria al Señor Coma se la arepita Sin queso Diga gloria a Dios Porque siquiera Le está metiendo Arepita En el estómago Amén Amén Gloria al Señor Gloria al Señor Ven hermano Gloria al Señor Pero este apretamiento Escuche esto Esto es lo que está Aconteciendo Es con el fin De que nosotros Nos avacemos Y creamos Más a la promesa Del Señor Esto nos está Llevando más A orar Correcto Ahorita más se ora Con gemido Antes lloraba Y nadie lloraba Ahorita te escucha Llorando Y miendo Entonces Dios No le está sacando Provecho a todo esto No nos estamos Aferrando más A las promesas Del Señor Pero Dios Tiene que hacer Algo para Separarnos De todas Esas cosas Que nosotros Estábamos Acostumbrados Adaptados A tenerlo Si Correcto Estábamos Acostumbrados A dormir Que si no es Con aire acondicionado No dormimos Pasamos toda la noche En el patio Esperando que venga La luz Porque no podemos Dormir sin el aire Acondicionado Todas esas cosas Se van a terminar Sabían ustedes Todas esas cosas Se van a llegar Que no vamos a poder Ni siquiera Venir en carro Al culto Si no hay que agarrar A pie ¿Sabe usted? Todo eso va a haber Un apretamiento Más apretado Más fuerte Más fuerte Se va la tuerca Más apretando Más apretando Y esto nos va Seleccionando Quien son Las verdaderas Simientos Quien son Los que más Se van a aferrar A la palabra Amén Gloria al Señor Amén Ve al pueblo De Israel El pueblo De Israel No había agua No había comida Y ahora Estamos muertos De ese Moisés ¿Qué hacemos? Tú nos viniste A traer Al desierto Aquí Nos sacaste De allá Nosotros Tuviéramos allá Allá tuviéramos Miren comiendo Bebiendo agua Se acordaban Hermanos De los pepinos De lo que comían Allá Allá Estuvieramos Tú eras los esclavos Pero tuviéramos Comiendo ¿Si? Ahí se gente Allá en Colombia Dice Estamos allá No tenemos pasaje Para venir Pero estamos comiendo ¿Si? 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 Si No tenemos pasaje Para venir Pero estamos comiendo Alabado Si al Señor El pueblo Hermano De Israel Estaban allí Y ahora Vino este Este vino A decirnos Nos metió Un poco De embuste Casi le decían Que este vino Metiendo un poco De embuste Que Dios le dijo Que nos sacara Ahora para dejarnos Morir aquí De ese De no hay agua ¿A dónde vamos A sacar agua? Y Moisés ¿A dónde iba? ¿A dónde iba Moisés? A buscar agua ¿Qué es lo que Hacía Moisés? Moisés Tirarse de rodillas Y clamar A Jehová Amén Buscar Que el que le dio La promesa ¿Qué debemos De hacer nosotros? ¿A dónde Debemos de ir? A ir allá Hermano A meternos A milicianos Para eso Y nos dan también La bolsita Y conmigo Con una gorrita Verde allá Y mujeres Diciendo a discreción Y atención Fija ¿Sí? La mayoría De mujeres Están allá Al reino Terrenal Al reino Terrenal ¿Correcto? Volviendo Volviendo A Egipto Porque el mundo Representa Egipto Gloria al Señor Porque no tienen Fuerza Para aferrarse A quedarse Con la palabra Por eso Le digo Esto hace Una elección Esto va Seleccionando Nosotros ya No aguanto Hermanos Están las iglesias Están quedando Solas Porque la mayoría Se está yendo Para Colombia Para Cuba Hermano El pastor Está quedando Solo Gloria al Señor Por ella Tuvimos un hermano Desanimado Porque casi La mitad De la iglesia Se fue Para Colombia Dentro En desesperación En angustia ¿Ve? Porque no Se han aferrado A Dios No se han aferrado A las promesas Del Señor Aquí está Cada promesa Y como le decía No es esa promesa Dios no se la dio Al alcalde Ni al gobernador Esa se nos la dio Fue a nosotros Correcto Fue a nosotros Pero tiene que haber Hermano Una separación Una separación Y Dios Nos está Separando ¿Sabía usted? El mismo Señor Separó Hermano A José A José Lo separó El Señor De su misma familia Vinieron los hermanos ¿Qué hicieron? Vinieron Lo metieron Primero en una cisterna Después de la cisterna Vinieron y lo vendieron A los egipcios Lo separaron El mismo Dios Permitió Todos estos conflictos Para separar A José Y si usted ve José cuando se presenta A sus hermanos Él dice No tengan miedo No se pongan así Y el mismo Dios Me ha sacado Para preservación De vida El mismo Dios Lo separó Correcto Lo separó Para después Hermanos Darles a ellos Vida Pero a que Lo separó Lo separó De estas cosas Y lo llevó A la palabra De Dios La separación De Dios Es separarnos De las cosas Del mundo Para traernos A él Porque con esas Cosas del mundo Él no la puede Soportar Al presencia De él Dios no puede Soportar A un hombre Pecador Dios no puede Soportar Un hombre Que tiene Su mente Abasada A las cosas Naturales Ustedes se imaginan Un hijo de Dios Un lado de Dios Puro confiando En lo que ve No Él quiere Es un hombre Que le crea A él Que le crea A él Que confíe En él Amén Que diga Si me voy a morir Que me muera Pero sigo creyendo En Dios Que suceda Lo que suceda Pero yo me quedo Con las promesas Del Señor Que el mundo Se voltee Como se voltee Que se venga Todo el ejército Que venga Pero yo me quedo Con la palabra Amén Como dijo El salmista El salmo 27 Si Jehová Es mi luz De quien temeré Si Jehová Es mi salvación De quien atemorizarme Ni aunque un ejército Venga contra mí No temerá Mi corazón Aunque contra mí Se levante en guerra Yo estoy confiado Amén Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Es un hombre Que bueno Es una mujer Hermano Cuando mire Un hombre Y una mujer Que se aferren A Dios Hermano Es más poderoso Que un tanque De guerra Amén 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 Es más poderoso Que una tigra Paría Y que le vayan A agarrar Los cachorros Se los come Amén Un hombre Agarrado De las promesas Del Señor Mire hermano No hay Puede ser que no Haga nada Lo natural Pero su fe En creer a Dios Dios respalda Su palabra Amén Porque Dios Va a respaldar Su palabra Amén Dios no va a respaldar Un hombre Que dice las promesas Pero que no las vive Amén Hay gente que usted Los ven Vencen los púlpitos No estoy a contra de eso Pero hay gente Que hablan de los púlpitos Mire eso Y que deja esto Y lo otro Y cuando usted Llega a la casa De ellos Uy Dios mío Pura palabra Pero no hay nada De vivencia Y hay que vivir La palabra Esto no es De los oidores Nada más Esto es De los hacedores Por eso Que la novia Es la que vive La palabra La única Que vive la palabra Es la novia Es la única Porque para vivir La palabra del Señor Y que te dé El Espíritu del Señor Sin el Espíritu de Dios El hombre no va a poder Vivir la palabra Por eso es que El Señor Jesucristo Dice muchos Procurarán de entrar Y no podrán Amén Ve Ve usted Que Pedro dice Hablando de la venida Del Señor Y todos esperando Con paciencia Todas estas promesas Que nos presentemos Ante Dios Inreprensible Escuche esta palabra Inreprensible Y quien es Inreprensible Quien es Usted ve El libro de Galatas Los frutos del Espíritu Santo Dice amor Paciencia Venida Y contratales No hay Ley Inreprensible Es el Espíritu Del Señor En usted No hay Nada Que te puedan Señalar En tu casa Porque es la vida De él En mí Y en usted Amén Ya no es la vida suya Ya no es la obra Del hombre Ya es la obra Del Espíritu Santo En usted Es el Espíritu De Dios En usted Amén Ahorita estamos En la obra Del Lo que hace el hombre Mira hermano Mi casa Mira hermano Mi carro Mira mis hijos Mira hermano Lo que yo he hecho La obra del hombre Pero se terminará La obra del hombre Y es la obra De Dios en él Ya no es él Ya es Dios Obrando en él A lo que dijo Pablo Ya no vivo yo Ya es Cristo El que vive Es la vida Del Señor Amén hermano Gloria al Señor Pero Dios nos manda A separarnos Dios está haciendo Una separación Amén Si usted no lo entendía No tome esto Que está pasando Como una destrucción Ay hermano Y ahora que hacemos Hermano Mire Esto se puso Más peor Hermano Y yo no encuentro Que hacer Y a desesperarse Y a angustiarse Como está el mundo Angustiado y desesperado Nosotros no tenemos Que estar desesperados Y a desesperados Humanamente Viene una desesperación Pero cuando llegamos A las promesas Del Señor Cuando estamos En las promesas Del Señor Dice bueno pues Señor Todas estas promesas Que están aquí Hay tantas Que usted se las dio a Abraham Y a la simiente De Abraham Todas estas promesas Usted eso nos las dio Dice Y estas señales Seguirán Estos a los que creen No es a los que creen Estas señales Seguirán Pondrán Las manos Pero los enfermos Y los enfermos Sanarán Esa promesa Dios no se la dio El doctor El doctor En veces no aguanta Con ese poco gente Que tiene ya de Y yo corriendo En la puerta Casi tu mano Me mete ahí Porque me voy a morir Ya no me quiero morir Ábreme la puerta Y el doctor Mire que tengo aquí Tengo como 4, 5, 10 Y ya no aguanto Aquel se está muriendo Aquel está gritando Señora Quédese ahí Espérese ahí Señora Porque no podemos meter tanto Porque hay tanta gente Muriéndose Estoy luchando con esto Y no déjenme Entre a mí Porque mi hijo está muriendo Y déjenme Y usted que es cristiano Bendito sea el Señor Esa promesa Dios no se la dio Al doctor Al que corremos Corriendo Y lo desesperamos allá Que el doctor Tiene que ponerse bravo Ponía un portero allá Porque la gente De que se lo quieren tumbar Esa promesa Dios se la dio ¿Usted sabe dónde Debemos correr? Al anciano De la iglesia Ahí si no le hace cola ¿Verdad que si no le hace cola? ¿Al pastor? Bueno pastor Vamos a que ore por mí Allá no corremos Corremos al hospital Y los doctores Ya no cuentan Con tantas enfermedades Que están viniendo Con distintas pestes Distintas maneras Gloria al Señor El mundo está En una desesperación ¿Usted cree que Moisés Cargaba un maletín Lleno de puras medicinas? Moisés cargaría algo Para ponerle aquí En el corazón A ver si uno está Cucado Moisés no cargaba Nada de eso Moisés solamente Tenía una promesa Del Señor Yo soy tu sanador Yo soy el que salud Todas tus enfermedades Amén Bendito sea el Señor Hay que confiar en el Señor Confiar en el Señor Creerle 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 Tomar las promesas Hermano Y no solamente Repetirla Como haciendo Con el Salmo 91 Que lo ponían Nos abajo De la almohada A poner el Salmo 91 Aquí para que Los demonios No vengan Y me perturban ¿Sí? Hay gente que tiene El Salmo 91 Abierto ya en la iglesia En la cama Como una contra Ahí que no se le va a meter Pero yo medito Lo que dice allí El que habita Al abrigo del Altísimo Este es para el que habita Abajo del Altísimo Morará bajo las sombras Del Unipotente Aleluya Y está abajo La cobertura De la palabra Está abajo La cobertura De las promesas El que se afirma Y está afiliado A la palabra No adentrará Coquito en él Si usted ve A todas las enfermedades Llegaron a Egipto ¿Verdad? Llegó la peste En Egipto Pero para Israel No No se murió Pero ni un perro Ni un gato Se murió El juicio fue para Los que no estaban Bajo esa sangre Pero Dios Hizo una separación ¿Cómo los separó? Con la sangre Los que estaban Bajo de esa sangre Cuando pasaba el ángel Veía la sangre Que hay una separación Se separaba Se iba para aquellos Que no tenían Escuche Ese es para los que No tienen Esa señal Que ellos Andan corriendo Y desesperados Pero los que estamos Bajo de esa señal No podemos andar Desesperados Porque estamos Bajo de esa sangre Pero eso No es nada más Un dicho No es un dicho No solamente Por decirlo No ¿Qué dijo el Señor A José? Mira que te mando Que te esfuerzo Y seas valiente No tema Ni desmaye Pero le dijo No te apartará Este libro De la ley Sino que meditarás Día y noche En él Ahí le dice Para que te vaya Y seas de larga vida Amén Para que te vaya bien Pues hermano Tomamos la palabra Vemos la palabra Si ahí dice la palabra Si ahí dijo Abraham Si ahí lo dijo Jesús Cristo Como dice un hermano Hermano Ahorita hay que estudiar La Biblia Para hacerse un erudito Para hacerse un sabio Un entendido Para que cuando usted Vaya a hablar Mira la Biblia dice así La Biblia dice acá Versículo dice allá Ajá en Géresis También dice allá Es decir para un conocimiento Nada más De que nos serviría Tener un conocimiento De que nos serviría De ser Cuando vamos a dar texto Dar el Salmo 91 Todo completo De que nos serviría Agarrar algunos versículos Largo Y dice hermano La Biblia dice Ta 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 Y dice Uy ese hermano Qué sabio Cómo hace para retener Las escrituras Cómo hace Eso no te hace ser nada La palabra es Es que tomarla Y vivirla Y creerla Amén El remedio No te hace efecto Solamente tú teniéndolo Arriba de la nevera El remedio Te hace efecto Como tú te lo ves Amén La palabra No te hace efecto Puro tú tú teniéndole Escaparato Si te acuerda de ella Si te acuerdas de ella Es cuando vienes al culto Ella no hace efecto Ella no hace efecto así Ella no hace efecto De esa manera Ella hace efecto Es cuando tú la tomas Y comienzas a vivirla Dios se hace presente Dios comienza a actuar Dios comienza a verse En la palabra Dios comienza a manifestarse Dios se hace carne La palabra se hace carne Amén Gloria al Señor Hermano Gloria a Dios Por eso es que vemos a Dios En la palabra Glorificándose Mostrándose Yo sufrí de una enfermedad Llamada convulsión cerebral ¿Cuántos saben lo que es una convulsión? Levanten las manos Ajá Es una persona que cae Convulsionando Se tranca Se parte la lengua Se muerde toda la lengua De una fiebre llamada Meningitis Un toque de esa enfermedad Me dio y me quemó Unas células del cerebro Las células del cerebro Es como el escaparate Que son las que retienen Cuando usted comienza a olvidarse Le dice Mire puse la caja de fósforo Y no me acuerdo Donde la dejé Y tú y yo No yo Yo tenía el teléfono No tú lo tenías Y aún no yo lo puse Y resulta que Que están comenzando A olvidar las cosas Son las células que están Debilitándose Correcto Esas comenzaron a morirse Porque me daban convulsiones Cada diez minutos Una convulsión Tenían que ponerme Un medicamento Llamado fenobarbital Y tomé Por muchos meses Y años Ese tipo de medicamento Me lo ponían En mis venas Dañaron las venas De mis brazos De mis pies Ya no encontraron Los médicos A donde ponerme Un medicamento Porque el epamin Daña las vías Las pone como una goma Las venas Se ponen como un hilo Y como una goma Que ya ni con escala Ese de niño Ponían a agarrarla Porque se rompía Entonces comenzaron A agarrarme Ya las vías Yogular Es decir La vena arteria Comenzaron a picarme Las partes del cuello Para colocarme medicamento Directamente A mi cuerpo Para poder controlar Las convulsiones Me tuvieron que amarrar Como un exorcista Amarrado De las manos De la cama Porque estaba sondeado Y me buscaba A sacarme La sonda también Pasé por tantos Tiempos En los hospitales Y Yo oí mucho Hablar del evangelio No tenía No No Como le digo No todavía No había aceptado El Señor Jesucristo Y Y un día Pues hermano Estando allá En el hospital Sufriendo en esta enfermedad Dije Si hay un Dios Como dicen los evangélicos Escuche lo que dije Como dicen los evangélicos Evangélicos pues hay muchos Pero creyentes Son los poquitos Y los creyentes Son los que Dios llamó Correcto Y En medio de la angustia Por eso que le digo Que es bueno Que venga la desesperación Y la angustia Porque a través de la angustia Y la desesperación Es que nos acercamos a Dios Correcto Cuando tenemos todas las cosas Estamos felices Brincamos Saltamos Reímos Bailamos Brincamos Hacemos tantas cosas Y no nos acordamos de Dios Pero cuando viene la hora De tirarse en una cama De sufrir De esto Entonces si comenzamos A A buscar Por eso que Dios tiene que hacer una apertura Amén Esa apertura nos hace bien a nosotros Porque esta apertura nos hace aferrarnos a Dios Amén Eso sabemos que al racto Está a punto de acontecer Amén Amén Entonces hermano En medio de esa angustia En medio de esa desesperación Dios se hizo presente Y dije Si hay un Dios en el cielo Si Dios me saca de aquí Yo le serviré Siempre el hombre le pone a Dios Como que es que el cielo es muy bonito Si me saca de aquí Yo le serviré Disponiéndole Que él tiene que hacer algo Para yo poderle servir Correcto Si tú Dígame lo que ha hecho el Señor Por nosotros hermano Fue a la cruz del Calvario Y pagó una deuda Que nosotros no podíamos pagar Y todavía le exigimos Que tiene que hacer por nosotros Y Dios todavía en su misericordia Hermano Gloria al Señor Dios hizo eso A los 15 días Ayer yo estaba afuera En un hospital Todo el mundo se sorprendía En ver mi rostro Como me habían visto Amarrado tanto tiempo En un hospital Los doctores le decían a mi padre Que las medicinas Que estaban recogiendo el dinero Para las medicinas Que mejor recogieran Para una urna Mis padres son pobres No tienen Mi familia No es una familia Que tenga bienes No Somos de una familia Este pobre Y ellos a la final Me abandonaron el hospital En el hospital Yo quedé sin familia Porque no tenía Ni aún para los pasajes Imagínense usted De Sabaneta a Varina De Sabaneta a Varina Y no había ni siquiera Para los pasajes Momentos fuertes Dios tuvo que permitir Todo eso Yo no le he hecho la culpa A mi madre A mi padre ¿Por qué no fue? ¿Por qué no? No, no Eso tenía que ocurrir Porque yo tenía que pasar por ahí Amén Dios haciendo una separación Llevándonos a ese momento Para podernos acercarnos a él Amén Y en vez de no tratamos De entender Si no que juzgamos Por eso le digo Nosotros en vez de Estamos pasando por el proceso Y le echamos la culpa a fulano Y a Perenceu Y a ese hombre Que tienen que sacarlo de ahí Porque hasta que no saquen Ese hombre de ahí Esto no se acomoda Dios tiene ese hombre Con un propósito Y está haciendo una obra Que Dios mismo la va a hacer Dios dice Que levantó a Faraón Para aprobar a quien No estoy apoyando El gobierno Porque hermano Eso está fuerte Eso está feo ¿Verdad? Yo no estoy apoyando Nada de esas cosas Pero estoy tomando Lo que ha hecho Dios Y lo que está haciendo Amén Que Dios de alguna forma Tiene que levantar A su pueblo Aquí tiene que haber Un apretamiento Tiene que haber algo Para que el pueblo Se despegue de las cosas naturales Y se venga a Dios Dios tuvo que A endurecer El corazón A Faraón Para poder sacar A su pueblo Y el pueblo se despegue ¿Correcto? Tuvo que haber Un apresamiento Y escuche esto Estando allí hermano Yo salí Y si Había un culto Allá al frente De la casa de mi mamá Y allí acepta al Señor Y pasando el tiempo Tenía que estar Bebiendo el medicamento Pues a Cada 15 minutos Tenía que estar Bebiéndome una pastilla Y en mi comenzó Un crecimiento En la palabra A predicar la palabra Dios usándome En la palabra Pues comenzaron A invitarme Muchas veces A predicar A muchas partes Yo iba a predicar Pero no oraba Por los enfermos Porque yo estaba enfermo Escuché Iba oraba por un enfermo Y el Dios Lo me decía en los oídos ¿Cómo tú vas a decir Que Cristo sana Y tú estás enfermo? No te ha sanado a ti Ahora vas a sanar a otros Porque creemos Que el poder está en nosotros Y no oraba No oraba por nadie Yo predicaba Y me faltaba de ahí Me iba a llorar Atrás del pulpito A llorar Porque había algo Que me acusaba Porque al bajarme allí Tenían que darme Una pastilla para beber Hermano Y estando en esa condición Un día estando Predicando una campaña En Barina Yo veía Hermano Dios glorificarse En esa noche En esa noche Estaba predicando un tema ¿A quién iremos? Y estando predicando Ese tema A quién iremos Venía una muchacha Con un niño Que venía convulsionando También Y lo trajeron allí Y Dios lo sanó allí Predicando la palabra Yo sin poner las manos El niño se sanó Un hombre que tenía Una mano quemada Y la mano se quemó Y se quedó pegada Porque a veces lo operan Y quedan pegados Del puero Y el hombre Comenzó a estirar la mano Y a pegar gritos Y después Que estaba endemoniado Porque la gente Corrían atrás de ese hombre Y pegaba gritos Y yo dije ¿Qué tiene ese hombre? Tiene un demonio Vamos a arrepender Si le queda arrepender Y estaba era sano Pegando gritos Porque había un milagro Y ve al hombre natural No percibe las cosas espirituales Hermano Y entonces ¿Qué sucedió? Pues un día Hermano Dije yo Bueno pues señor Yo creo que Las promesas Que usted me dio No es esta pastilla Es una promesa Que usted me dio Que usted es mi sanador Y si usted es mi sanador Moisés no cargaba Ningún medicamento Él cargaba Era una promesa Que usted le dio Y yo voy a tomar Esta promesa Si me voy a morir Que me muera Pero yo voy a Aparejarme a la palabra Yo voy a aparejarme A la palabra Y si me toca morir Sé que me voy con usted Porque prefiero Estar allá con usted Que está aquí muriéndome Y si usted me va a llevar Pues llévenme Pero Yo voy a tomar mi decisión Yo no voy a pasar Todos los años Y toda la vida De esclavo de este demonio Decisión Son hombres de decisión Y tomé esa decisión Y agarré aquel medicamento Hice un hueco Y cuando estaba Haciendo el hueco El diablo me decía Deja una cajita ahí Es así De repente te da Y no hay nada ¿Sí? No, no Todo Así me vaya a morir Y enterré aquello Y pasó el primer día Hermano El primer día Vea lo que hace Dios Separarnos de aquellas cosas Pasó el primer día Las manos se me hincharon Porque eso Las manos se me ponían Como un sapo De hinchar Porque me inyectaban Mucho las manos Y los pies Eran hinchados Y comenzó Una fortaleza Dios en mí A decirme No importa Que te pongas así Manito Ponte así Te puedes poner De lo más lleno De lo más hinchado Te puedes poner Pero yo sé Que la carne Ni estas cosas Van a heredar El reino de los cielos Eso se lo van a comer Los gusados Y se va a pudrir allá Porque se pudra Pero yo no te voy a hacer caso Y permanecía Creyendo en el Señor Pasó la semana Pasó el mes Pasaron tres meses Pasó el año Dos años Y hasta ahora todavía No me ha dado nada Sano 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 Gloria al Señor Bendito sea el Señor Pero escuche esto Si Dios le dijo a usted Que lo va a sanar Quería lo yágala Pero si Dios no le ha dicho a usted Si Dios no le ha dado respuesta a usted No se ponga a inventar No se ponga a inventar Porque Hay una anécdota De unos jóvenes Que iban a una vigilia Y ellos tenían que cruzar el río Y el río estaba crecido Y ellos tenían que ir a la vigilia Escuche esto Tenían que ir a la vigilia Y ellos dijeron Nosotros vamos a la vigilia Y cómo van a hacer Si el río está crecido Cómo lo hay No hay canoa No hay nada Nosotros vamos a la vigilia Porque si Pedro caminó Por encima de las aguas Nosotros también vamos a caminar Y tomaron el versículo De la Biblia Donde Pedro caminó Por encima de las aguas Y oraron todos Como dice Vamos a poner la palabra Si él no es el mismo De ayer y de hoy Si él es el mismo De ayer y de hoy Él tiene que cumplir Escuche Y tomaron y leyeron Y precaron y oraron Y se comenzaron a meter Los últimos se salvaron Los primeros que se lanzaron Se jodieron Se desaparecieron El otro Y los últimos Cuando vieron a esa mina Salieron para la orilla Comenzó a ver Hermano La gente A no creer En el Evangelio Porque Dios Siendo Dios Había dejado morir A esta gente Si ellos habían orado Si ellos habían tomado Las escrituras Porque esto aconteció El anécdota dice Porque Jesús Le dijo a Pedro Pedro le dijo al Señor Voy El Señor le dio la respuesta Ven Ellos Salieron sin respuesta Del Señor Tomaron la promesa Tomaron la palabra Oraron Pero no esperaron Si el Señor Le dijo Pasen Que ustedes Van a caminar Sino que ellos Mismo Tomaron Sus ideas Y vamos a hacerlo Correcto Si hay respuesta Del Señor Dios lo va a hacer Amén Amén Dios lo prometió Y se lo dijo Que si lo va a hacer Confíe Vaya con toda seguridad Porque usted sabe Porque usted sabe Que Dios va a estar En la escuela Amén David cuando salió Hermano A pelear con Golián David no fue allá Improvisar David no fue allá Improvisar Oh déjeme Que ese yo lo puedo Tumbar No, no, no Él se paró Con una seguridad Y quien es ese Circunciso Ve a un niño Un muchacho En medio de un ejército Cuando salió ese gigante Para atrás Le tenían miedo Y él sin Sin ninguna espada ¿Quién es ese Incircunciso? No tenía una teología Tenía Revelado a Dios Dios se le había Revelado allá Él dijo Este es como uno De los ojos Ya él tenía una experiencia Ya Dios Sabía que Dios Estaba con él Amén Y como sabe Que Dios está con usted Como usted viene a saber Que Dios está con usted Pero como sabe usted Cuando yo me aparejo A la palabra Amén Cuando yo me digo Aparejar a la palabra Hermano Y comienzo a caminar Conforme la palabra Él dijo Gloria al Señor Vea lo que él dijo Si permanecéis En mi Palabra Y mi palabra En vosotros Pedid todo Lo que quieran Amén Ve Está una seguridad Porque estoy caminando En la palabra Y un hombre Cuando está la palabra En él Y él en la palabra Es Dios mismo en él No es él Es Dios en él Amén Y se para con toda seguridad A decirle a un demonio Tú te sujetas Y te vas a ir En el hombre Y ese demonio se va Esa enfermedad Desaparece Porque tiene que irse Se lo está diciendo Un hombre natural Es un hombre Que está dentro de él Que es la palabra En él Correcto Y es la palabra Manifestaba Haciéndose Hermano Pero como yo Le voy a decir Demonio ¿Se acuerda Aquellos hombres Que salieron a echar Nosotros vamos a echar El demonio En el nombre Del de Pablo Y el de Pedro Y que salieron Ajá Ajá ¿Cómo salieron ellos? Corriendo Hace como una hermana Por allá Una hermanita Hermano Estaba un hombre bravo Con una peinilla En la casa Porque la hermana Se congregaba en la iglesia Y el hombre llegó borracho Y no lo encontró En la casa Ella estaba en el culto Y cuando llegó Para ese hombre bravo Endemoniado Con esa peinilla Y había una hermana En una cadena de oración Orando Se sintió muy ungida Hermano Orando Señor Y cuando ella oyó Que era la hermana Salió para allá Como ungida Ungida Salió de allá A reprender el demonio Y ese hombre Bailaba con esa peinilla Para allá Y decía Que se me pase para adentro Lo planeo Si mi papá se pasa A mi papá lo planeo Escucha Cuando está diciendo Que a mí es un papá Era porque Era porque Era de la muerte No era cualquier cosa Ajá Y ella llegó Y entró para adentro Y dijo Bueno pues En el nombre de Jesús Planeme a mí La agarró por la mano Y le dio Dos planas Dos planas Y salió para afuera A llorar A llorar Llorando Salió Le marcó Las peinillas Hermano En las piernas ¿Ve? Sin indicación De Dios Porque Eso hay que estar Aparejado A la palabra Hay que estar Alineado A la palabra Hay que creer En el Señor Eso no crea Que es cualquier cosa Gloria al Señor No Gloria al Señor Para eso Hay que estar Parado A la palabra Viene una apretura Y no está Haciendo la apretura Y para vivir Esa apretura Hay que estar Aparejado A la palabra Los que no están Aparejando A la palabra Yo no puedo Y comienzan a correr Y comienzan a ir De vuelta a parte Y Dios va haciendo Una elección Ya tú no pudiste Ya queda Unos quedaron En el desierto Otros se los tragó La tierra Unos quedaron Postrados en el desierto Otros se los tragó La tierra ¿Ve? Y la Biblia Nos enseña a nosotros Que todas esas cosas Acontecieron Y fueron escritas ¿Para qué? Para ejemplos A nosotros Pablo dijo A los hebreos Gloria al Señor Que aunque el pueblo Hermano Oyó a Dios Pero Sin fe Oyeron a Dios Pero no creyeron Le faltó la fe ¿Ve? Y eso es lo que nos falta Cada día más A nosotros En creerle A Dios Antes que a los hombres Creerle a Dios Antes que al mundo Creerle más Aferrarnos a Dios La Biblia dice Cielo y tierra Pasará Pero su palabra No pasará Él dice Que no tan solo De pan vivir al hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios No es de lo que Dicen los hombres Es de lo que dice Dios Y yo me aferro Y yo me aferro a la palabra Sucede lo que suceda Si me toca morir Muero en el Señor Pero muero en la palabra Alabado sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el nombre de Cristo Pero si el mundo Todavía vive en mí No me pongo No me voy a poner Me atrever a hacer eso Tiene que separarme Dios de las cosas Del mundo Correcto Y Dios Si usted ve En todas las escrituras De Genesis Para acá Todos los hombres Que se aferraron A Dios Que ve usted En el libro Del libro de Hebreos Capítulo 11 Todos los que alcanzaron Por fe Por fe Le taparon la boca A los leones Por fe Hermanos Prendieron allí Algún horno Y le dieron más Fuego Y por fe No lograron quemarse Por fe Hermanos Fueron algunos Cerruchados Por fe Alcanzaron Ahora Por los que dudan Que alcanzaron No encontramos A nadie Que por dudan Alcanzaron algo Judas Lo que alcanzó Por casa Si Pero Los que han alcanzado Por fe Por creer Amén Encontramos Todas Estas cosas Que estos hombres Alcanzaron Por creerle A Dios Y será que nosotros Ellos tienen Más huesos Que nosotros Será que ellos Tienen un brazo Más que el de nosotros Será que ellos Tienen otro Dios Más diferente El de nosotros No Y esas mismas promesas Son para nosotros Y si ellos Alcanzaron Por fe Cuanto más Nosotros Si alcanzamos Creyéndole al Señor En su palabra Amén Hermano Gloria al Señor Si el diablo Se levanta Con tantas cosas Todos los argumentos Se caerán Todo lo que el diablo Y diga Y te voy a matar Porque eso es lo que Le dio Faraón Dios Faraón a Moisés La última palabra Apáltate de mi vista Porque te voy a quitar La vida Eso es lo que hace el diablo Decía amenazar Que al final Nos va a quitar la vida Porque no nos quita nada Porque hay un Dios Más poderoso Más que él Amén Gloria al Señor Esa es la última amenaza Que hace Satanás La última amenaza Que este gesto va a acabar Vea usted Estamos a la apertura Y se va a venir una apertura Ahorita el 15 de mayo Y que se va a firmar el Papa Que va a pronunciar un líder El 15 de mayo Va a venir Van el Papa Que va a pronunciar un líder Que sea El que abarque a todas Las federaciones y denominaciones Un líder Y usted cree Ese líder ¿Quién será? El mismo El mismo Apenas estamos comenzando el año Y ya va a haber la apertura religiosa Van a cerrar las iglesias Van a cerrar Escuche esto Yo estuve en una reunión Allá en esa federación Y mandaron a todas las iglesias Registrarse Y las que se registren Van a pasar al Estado Y la que no se registre Será cerrada Todas van a adentrar Por internet Donde van a ser registradas De aparecer en el registro Pero la novia de Jesucristo No aparece en ese registro Él ya aparece allá En el otro registro En el cielo Por eso es que estamos hermanos Llegando a la plenitud Y a la plenitud Es separación Totalmente Del mundo Y llegar a la plenitud De la palabra A creer completamente A la palabra Y para creer A la palabra Completamente Hay que separarse De las cosas naturales Y Dios lo está haciendo Si usted no está Logrando entender a Dios Logrelo entender Logrémoslo entender Lo que está aconteciendo Y lo que está pasando Con el fin De aferrarnos Más A su palabra Amén Amén Más creer en ella Más Agarrarnos de su promesa Amén Yo le decía a los hermanos Esto va a llegar a acontecer Que ya ni el motico Podemos andar Porque las gasolinas Se van a acabar Ya no va a haber eso Ya hay que caminar Es a pie Y hay que hacer un esfuerzo Si usted le tocó Ir a pie No sé No hermano Yo no me congregué Hermano pastor Porque es que No hay gasolina No hay esto Y lo otro Hermano Yo confío en lo que hay gasolina Tiene la fe Cuesta en lo que ve Hermano no Muévase sin gasolina Con gasolina Diga yo voy al culto En el nombre de Jesucristo En el camino Me debo encontrar Más que soy un burro Pero en un burro Yo llego para el culto Si Correcto No se ponga a llorar Ay porque hay gente Llorando Que son como Como el hielo Que apenas le calienta El sol se comienzan a derretir Si Disculpe la expresión Pero si Y hermano Que es una lloradira Usted se le encuentra Ay una queja por aquí Ay hermano El agua Hermano La luz Hermano No hay gasolina Hermano No hay caucho Hermano Yo no puedo hacer más nada Yo no puedo Y usted dice Hermana Porque usted no diga Ay comienza una lloradira Usted le escucha El llorío El quejío Y mire No hay comida ahí Y ahora que vamos a hacer Y por eso yo no fui para el culto Porque no tengo ropa limpia Con que voy a lavar Si no hay agua Si no hay luz Si la lavadora no me encendió Gloria al Señor ¿Será que Dios va a aceptar Todas esas cosas? Dice a nosotros Los pastores Es verdad hermano Tiene toda la razón Es verdad Congréguese cuando pueda ¿Y será que todas esas excusas Estarán ante Dios? ¿Será que Dios la va? Hay uno que dice Dios conoce mi corazón Dios conoce mi situación Dios conoce Dios te conoce Dios te conoce ¿Si? Hay hermanos que uno dice Hermano Dios sabe Dios sabe mi situación Dios conoce Dios sabe por donde está pasando Dios conoce Dios lo está viendo Pero la Biblia dice Todo tiene su tiempo Tiempo de abrazar Tiempo de obtenerse De abrazarse Tiempo de llorar También tiempo de reírse ¿Verdad? Pero todo tiene su tiempo Y todo tiene su hora Hermano Hoy en día ya Si usted viene con el pantaloncito Todo sucio Ahorita ya no tiene que ver eso Porque sabemos que no hay jabón ¿Si? Ay hermano Yo no voy para el culto Porque el pantalón tiene un parcho No le pongas un todo eso Dios lo que necesita Es que usted oiga la palabra Dios no viene pendiente Del parcho del pantalón suyo Dios no viene pendiente Que si la corbata Toda está mugre No, no, no Póngase la mugre Hermano Yo si me toca ir a Caracas En chancleta En chancleta llego a Caracas Eso no me hace menos Ni me hace más Si me toca llevar La palabra del Señor allá Hermano Y voy con un color De un pantalón Y la camisa fue otro color Allí me paro Eso no hace la palabra menos Ni la hace más Ni hace al Señor menos Ni hace más No hermano Predicamos la palabra Si el Señor El Señor se va a glorificar Amén hermano Que Dios nos bendiga Que el Señor nos guarde Hermano Y que pues Dios Otro día me vuelva a traer Por acá Así yo lo perdí Amén Muy contento Muy contento Con todos ustedes Amén Llevándonos a la plena Aquí la palabra Allí está mi hija Mi hija Tuvimos en Guanare Por segunda vez Estamos en una convención Que tuvimos allá en Guanare Y fue una bendición Una bendición Estar allá Gloria al Señor De haber compartido Y también de De compartir con ustedes Aquí para mí Ha sido una bendición Hermano De tener este compañerismo Con todos ustedes Con el hermano Gustavo Gloria al Señor Los hermanos Que me han apoyado Que me han ayudado A meterme la mano Debajo del brazo Y vamos a seguir adelante Marchando Y con la ayuda del Señor Porque sin Él Nada podemos hacer Sin Él no podemos hacer Me siento muy contento Muy alegre hermano Porque hoy en día Estamos parados En la promesa del Señor Ahorita nos vamos a esperar Que un hermano Hermano Yo estoy por allá Pero estoy esperando Que la iglesia venga toda Si la iglesia no viene toda Hermano Yo no me voy a congregar No Yo lo que espero Es al Señor Si el Señor Se hace presente Todo está Marchando Amén Hermano Y le esperamos por allá Que un día usted Nos vaya a visitar por allá Pero allá Usted siquiera va a llegar Y si ese templo Tan grande Y tan poquitica gente Pero esos poquiticos Dios está allí Y si va a poner más Dios Se encargará de eso ¿Verdad? Él es el que pone El crecimiento Y estamos por allá En un sitio cerca De San Nicolás Y le dicen a la niña mía A los hermanos Epe y usted está Usted bien por allá Cerca de Santa Claus Santa Claus Es porque el sitio Le dicen San Nicolás Y para llegar A donde está Macho Renco Hay que llegar primero A San Nicolás De San Nicolás Pues llega ya A Macho Renco A ese campo Y pues por allá Y pues por allá estamos A la orden Cuando usted pues Quiera visitarnos Hermano pues Que allá Humildemente En el nombre del Señor Le recibimos Amén Le recibiremos allá Para que usted también Disfrutemos del Señor Amén Que Dios me les bendiga El Señor El Señor me les guarde Recuerde esto Dios sana Amén Dios sana Amén Él sana Toda enfermedad Amén Ya Él no sanó Amén Lo que tenemos Es que creer Y aferrar No a un hombre Sino a Dios Amén No vaya a decir Cuando salió aquí Uy hermano Ese hombre Mire hermano Lo usó el Señor Ese hermano Mire No ponga la mirada En el hombre Póngala en el Señor Porque este mensaje Que yo estoy predicando Es el mismo mensaje Que predicó Mano Bravo No estamos predicando Un mensaje propio Es la misma palabra Y esto no es Obra del hombre Este es Dios Obrando en cada uno Dios nos ha hablado Me ha hablado a mi vida Le ha hablado a usted Amén Dios cada día El Señor nos habla Porque queremos ver A Dios hablando Yo una vez Estando en el Señor Le decía Yo quiero oír La voz de Dios audí Y había un hermano Y me decía Yo también hermano Yo anoche la oí Dijo sí Sí yo estaba orando Hermano Y yo pidiéndole al Señor Le golpe escuchaba Atrás mí Y yo le dije ¿Qué es eso hermano? Y yo hice Y así es el Señor Hablando Y así Cuando miro Para atrás Unos patos Que andaban Dos patos Que andaban Ajá porque Hay gente que los trata Y así es que lo engaña El diablo Así es que lo engaña El diablo A tratando de oír voces Tratando de oír voces Tratando de oír voces Y oyen la voz de Dios En la palabra Y no la reciben Todavía esperando La voz de Dios ¿Sí? Hay gente que los ha engañado El diablo así Oyen voces Y usted sabe Que el diablo habla El diablo habla Y habla Y habla a los oídos Miren por allá Unos hermanos Que hicieron una vigilia Escuchen Una vigilia Hicieron una vigilia Entonces que las denominaciones Hacen vigilia Para que Dios hable Y comienza La manifestación Que ellos hicieron Y comienza un hermano A hablar en lengua Y dijo Dios nos manda Que hay congila Carretera Había una carretera Por dentro Y era lejos Que había congila Con aceite Por dentro Y por fuera Porque está influyendo Mucho accidente Y con el aceite Para que corra A esos demonios Los hermanos dijeron Este es Dios Que nos habló Vea como engaña El diablo Dios que nos habló Y dijo uno Pero como hace ¿Cómo hacemos Que el aceite Está tan caro? ¿Cómo hacemos? Dijo uno Ve siempre El diablo Lleva a otro Y le dice Ya como es que El hombre No Con estos cuernos Ve sacó unos cuernos Y los hizo Con estos cuernos Le vas a dar Y vas a ¿Qué dijo el otro? No chicos Compran un litro de aceite Se buscan una bomba De espalda Le echan la mitad De agua Y le echan el litro De aceite Y comienzan Por la carretera Vea Vea todo lo que Lo que el diablo Les dijo Y ellos lo creyeron Yo no les puedo decir Que no les habló Dios Pero el Dios De este siglo No es el Dios Del cielo El diablo También habla El Dios De este siglo Ajá Y se pusieron Y se pusieron A echar aceite Y después dijo Uno Pero a qué hora Lo vamos a hacer Porque en el día Hay muchos carros Los carros Pueden matar No vamos a hacerlo De noche Comenzaron de las 2 De la madrugada Y eso era lejos hermano Una carretera por dentro Y otra por fuera Dice que el hermano Ya amaneciendo Ya la garganta No le daba ronquito De tanto Fuera 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 Por la carretera Ya la garganta Ronquito Vea como engaña Al diablo Hermano Y el hermano Llega Y me cuenta A mi eso El hermano Me dijo No hermano Yo estuve allá Mano pastor Yo estuve allá Pero yo no fui Y me preguntaron Que por qué Yo no fui Y le dijo No yo no fui Yo pensaba Que era Que él tenía Una base bíblica Para hablar de esto Dijo No yo no fui Porque yo sé Que el aceite es santo El aceite No se le puede echar Ahí a la inundicia Donde la gente Tiran basuras Y cosas así Ve Propios conocimientos De ellos Pero no se van A la palabra Y eso fue Lo que hizo David David Hizo un culto Fuera de la voluntad Del señor Porque no se abasó A las escrituras Sino a su propio Razonamiento Que sucedió Yo le digo Hermano Digo hermano Vea usted Como los engaña Al diablo Y usted No se ande cuenta Y creen Que es Dios Porque hermano Tú todo lo que Tienes que hacer Tiene que ser Escritural ¿Por qué hacemos Las cosas Y hoy en día Se casan Mal casados? Porque no lo hacemos Escrituralmente ¿Por qué cometemos Error y caemos En ciertas cosas? Porque lo hacemos Fuera de las escrituras ¿Por qué los negocios Que hacemos Se nos caen mal? Porque los hacemos Fuera de las escrituras La Biblia dice Que no hagas yugo Desigual Y usted un negocio Con un mundano Usted por allá En el campo Pues se siembra Y un creyente Se pone a Sembrar A media Con un mundano El mundano Le trae un rezandero Para rezar Las plagas De los gusanos El creyente No haga eso No haga eso Que eso es del diablo Pero lo otro Como es a media Es un yugo desigual ¿Ves? Se hace un negocio Con un yugo desigual Que después usted Va a tener un problema ¿Pero por qué? Porque no se hace Escrituralmente ¿Correcto? Así le sucedió a él Digo yo Eso tiene que ser Escrituralmente Vámonos a la Biblia ¿A qué nos habla Del aceite? Aquí encontramos En la Biblia Dice Unquiéndolos enfermos Con aceite Y la oración De fe Ahora ¿Qué sanará? ¿El aceite O la oración De fe? El aceite Es como un simbolismo Del Espíritu Santo Pero el que El que sana Es Pablo lo dice allí Confesando Las ofensas Uno A otro En vez Hay personas Que están enfermas Y tienen problemas Tan bravos Hay creyentes Hermanos Que son como cristinos No son creyentes Y no cristinos Hay como una hermana Que vamos a evangelizar Hermano No entremos allá Eso es una bruja Hermano Eso es una bruja No entremos No Es enemigo de él Dice que es una bruja Creyentes con enemigos Creyentes que Odian a sus padres Tienen problemas Con el marido Han peleado Con el marido Entonces Tienen que alinearse Primeramente Con la palabra Confesado las ofensas Con otro Y la oración de fe Sanará Al enfermo Todo tiene que ser Escrituralmente Si lo hacemos Juega de las escrituras Hay gente recasándose Lo están haciendo Juega de la Escritura Entonces fracasa ¿Qué sucedió Con este hombre? Digo Encontramos otra parte Del aceite Que usaban el aceite Ungían a los reyes Lo ungían con aceite Ahí no dice Que ungían las casas Que ungían los palos Porque allá Ungen las casas Hermano Pastor Yo quiero que vaya A ungir la casa Porque hay unos demonios Que están perturbados No dormimos Queremos que vaya A ungir con aceite Y juega Poniendo el aceite A la cama Y juega Por allá A la cocina Y a la nevera Para mucho Echarle aceite Para que se llene De carne Y de pollo Juega Esos demonios De ruina Y aceite Echándole Y ungiendo el aceite Y eso no está En las escrituras Para ahora hermano Un demonio Se puede meter En este palo Si se puede meter Usted está seguro Que un demonio Se puede meter En este palo Si No si Está como No Si No está seguro No está seguro No está seguro Escuche esto Escuche esto Gloria al Señor Pues hermano Entramos ya Algo más ¿Verdad? Lo tenemos que explicar Ya alborotamos El albispe El demonio No se puede meter En esto Porque un demonio Tiene que meterse En algo vivo Para mostrarse Que es un demonio ¿Cómo puede un demonio Mostrarse Que él es un demonio En ese palo? Si eso está muerto ¿Por qué los demonios Entraron en el gadareno Y por qué pidieron Meterse en unos cochinos? ¿Por qué nos dijeron Vamos a meternos En esa pierna? ¿Por qué nos dijeron Permítenos meternos En ese árbol? ¿Por qué fue En unos cerdos? Él tiene que Meterse en algo Que es tribo Para mostrarse Que él es un demonio Él tiene que hacer Algo sobre de él Natural de él Una convención Natural Para usted saber Que es un demonio Hay cosas Que traen Influencia Hay una hermana Que iba congregado Y la franilla Tenía una franilla Largota Y tenía un mono De tasmanias Así en la boca Cuando iba para la iglesia Venía con ese bicho Pero Un muñeco Del monstruo Tamaña Con la boca abierta Eso da Un mal aspecto Pero eso No es un demonio Mira Y cagó un demonio Mira No entre en esas casas Porque hay Puros demonios Mira Puros muñecos Son demonios Un demonio Tiene que entrar En algo Vivo Para mostrarse Que es un demonio Hay personas Que usted los ve Con un espíritu Con un demonio De homicida De matar a otro Ese es un demonio Que está encarnado Ahí Igualito ¿A quién Dentro A dónde Dentro El ángel Que detendió A este No fue En una mula Una burra Habló Correcto Habló Tomó Ese cuerpo Y Entró Y habló Correcto A dónde Entraron Las legiones De demonios En el Gadareno Pero cuando El señor Lo echó Juega Quedó libre Pero ¿Cómo sabían Que era un demonio? ¿Cuál Era la manifestación? Dormía En los sepulcros Un hombre natural Ahí apenas ve De la puerta Y yo me da miedo Pero un hombre Que tiene un demonio No le da miedo ¿Ve? Porque el demonio Dentro en él Y se manifestó Hay una manifestación Que muestra Que no es natural En él Es algo Fuera De su naturaleza Por eso Que un demonio No se puede meter En una pareja En un bloque El de eso Está muerto Eso no tiene vida ¿Cómo puede moverse Y mostrarse Que es un demonio? ¿Ve? Tiene que mostrarse En un cuerpo Los brujos Yo no Yo oigo eso Yo nunca estaba En esas cosas Porque mis padres Y mi madre Nunca me enseñaron A creer en esas cosas Y nunca Pero oigo decir Que los brujos Usan un cuerpo Para bajar Un demonio Y encarnarse En el cuerpo De la persona Y mostrar Que es un demonio Pero necesitan Algo vivo No es algo muerto ¿Correcto? ¿Correcto? Cuidado con eso Usted hermano Cuando vaya a visitar En la casa Y tenga un poco De ese muñeco allá No hermano Dijo que eso No era demonio Hay cosas Que traen Una mala influencia Fotos Hay cosas Que traen Mala influencia Amén Pero no es que Traese un demonio Un demonio Es algo que tiene Que mostrarse Que es un demonio Amén hermano Que Dios me les bendiga Que Dios me les guarde No les quito más tiempo Quizás hermano Vamos a pasar Toda la noche aquí No mamá Ya está bien Gloria al Señor Que la paz del Señor Les acompañe Y que sigamos adelante Amén Gloria a Dios Bueno No se va a poner camisas Estas mani entonces Amén Pero Dios es un sanador Amén hermano Amén hermano Y el profeta dijo Que toda enfermedad Es un demonio Toda Toda Sabes Una vez Estaba un muchacho Que no daban Con la enfermedad Hermano Y buscaban Le hacían de instinto Hasta que llegó El profeta Y cuando llegó El profeta Lo miró El profeta Le dijo Demonio De tic Tic nervioso Te has escondido De la ciencia Pero de Dios No te puedes esconder Imagínense usted Que hasta un tic Nervioso Amén hermano Aleluya Pero de Dios No se puede esconder Amén Así que En verdad Dios es nuestro Sanador Y así como Dice el Señor A veces se presume Sin autoridad Usted no puede Presumir Sin autoridad Si usted Tiene la sustancia Avance Si no Quédese en abarca Porque se lo va A llevar al río Crecido Si Hay gente Que no tiene Esa sustancia Que dice el profeta Que vino a Pedro Y lo hizo caminar Sobre las aguas Porque la fe Es la sustancia De las cosas Que se esperan Y la convicción De lo que no se ve Una vez Una hermana Que usaba lente Y ella se congregaba Con nosotros aquí Y llegó Y dijo No uso más lente Y andaba Trastabillando por ahí Al día de hoy Todavía usa lente Porque es que Era ella Pero cuando Dios Le dice a usted Mire Una cosa es cuando Sus pensamientos Sus ideas Y otra cosa es cuando Es la voz de Dios No la voz de los gansos Esos que andaba Ahí Aleluya El hermano Marco Cordero Había un hombre Que se quería casar ¿Verdad? Y entonces Ya era casado Y el hombre orando En el altar Y dice el hermano Marco Que cuando Él barría la iglesia Hermano Y cuando lo vio El hombre estaba Pidiendo a Dios Que le hablara Que se iba a casar Con esa mujer Y le dijo El nombre No me acuerdo Como se llamaba Pero ¿Verdad? ¿Verdad?